Es Max Barrios Prado o Juan Carlos Espinosa Mercado, peruano o ecuatoriano. Un jugador de fútbol que habría estado vistiendo las camisetas de la Liga de Loja de Ecuador y de la Selección Sub-20 del Perú, con diferentes identidades y diferentes edades, según este asambleísta que lanzó una advertencia a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque puede darse que sea peruano, que jugó en el Ecuador falsificando un documento, o puede ser al revés, que es ecuatoriano y está jugando en el Perú. En esta imagen se lo ve con la Selección Sub-20 del Perú y en esta junto a sus compañeros de la Liga de Loja. La ficha de la ecuatoriana de fútbol señala que Espinosa Mercado Juan Carlos nació en 1987 en la ciudad de Machala y registra 15 actuaciones en la Liga de Loja. Tendría 25 años y por tanto no podría jugar en una Selección Sub-20. Tiene 18 años o menos de 20 o tiene 25, porque aparece acá, hasta casado y con una hija. En este video, previo al inicio del partido entre las Selecciones de Perú y Uruguay, está junto a sus compañeros en el momento del himno nacional peruano. No logra vocalizar como los otros seleccionados las estrofas del himno. De repente estaba nervioso, no sé. La prensa internacional, sobre todo la peruana, registró esta noticia con titulares que daban cuenta de esta polémica deportiva. Mientras que en el Ecuador, la reacción de la dirigencia de la Liga de Loja no se hizo esperar. Su presidente señaló al portal digital Ecuagol que... Juan Carlos Espinosa fue jugador de Liga de Loja en 2010. Me llama la atención que tenga nacionalidad peruana y aún más que esté jugando en la Sub-20, porque cuando estuvo acá tenía 21 o 22 años. Ya debe andar por los 24 o 25 años. Este futbolista participó el miércoles pasado en el encuentro Sub-20 entre Ecuador y Perú. Incluso resultó expulsado, como se muestra en esta fotografía. Ahora está en manos de las autoridades deportivas de Ecuador y Perú investigar sobre la verdadera identidad de Max Barrios o Juan Carlos Espinosa Mercado. Este es un informe desde Quito de Ana María Cañizares de Teleamazonas para nuestro canal aliado América Televisión.